¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? Entonces, espérate, si para ti no es negociable que esa persona evolucione junto a ti, vamos a suponer que se conocieron en la universidad, tú sigues avanzando, y él deja la universidad porque se va a poner a trabajar, pero él no sigue evolucionando, tú le dices, mira, pero recuérdate que fue momentáneamente por una crisis económica, cuando tú te estabilices o yo te puedo ayudar en caso de él, porque son estudiantes, muchas veces no tienen ese potencial económico. ¿Es verdad que la novia del estudiante no es la esposa del profesional? Muchas veces no, porque el estudiante supera al profesor, como dicen, pero hay otras veces que sí funciona. Cuando digo fusionar, es que hay ciertas, vamos a decir, hay actitudes tuyas que me favorecen a mí y hay otras que te favorecen a ti. Que se complementan. Exacto. Por ejemplo, hay uno que está, por ejemplo, el talento y el productor, los dos no necesariamente salen en cámara, entonces el productor perfecciona el talento y el talento brilla por el productor. Es una fusión. Y hemos visto parejas en la televisión local que han dado muchos resultados. Cuando no es, cuando no funciona, de acuerdo a lo que yo espero de ti, o sea, qué yo espero, cómo yo me idealizo, cómo yo tengo, cómo me proyecto, entonces si una persona que ya yo intelectualmente me supere, yo decido si seguir cargando a esa persona porque no me molesta, porque es una persona, por ejemplo, los hombres cuando tienen una mujer que económicamente no representa o quizás no se preparó y está en la casa, pero me fusiona porque ella está pendiente de mis hijos, me cuida, me protege, cosas que yo no puedo hacer, me siento segura porque no es nada más llevar a los niños con la abuela o tener nana, sino que yo me siento seguro. Claro. Si mi esposa está ahí pendiente, entonces yo suplo todas esas necesidades y me siento bien. Ahora, si yo quiero que mi esposa esté en las reuniones de manera internacional, que maneje otros idiomas, o yo invierto a mi esposa para que me siga representando porque me gusta mi esposa, o ella decide, no, mira, yo no voy a estudiar idiomas, mira, yo no quiero y no evoluciona, ahí es que viene la crisis. ¿Por qué? Porque ya lo que yo necesito, lo que yo necesito, ¿ok? Ya yo lo suplo, entonces no te necesito. Pero si lo que yo quiero es estar de la mano con alguien, muchas personas tienen el síndrome de Salvador y si para mí me siento feliz haciéndolo, va a funcionar. Mira, algo importante es también la parte concerniente a que nosotros acá tenemos una forma de ver las cosas, como hablábamos al principio de los roles de la mujer y del hombre en la sociedad. Yo he oído gente de nacionalidades distintas que dicen, no, porque allá en mi país, por ejemplo, la mujer paga 50 a 50 a la cuenta. Aquí eso no se estila, aquí regularmente en República Dominicana el hombre es el que invita, a la mujer, qué sé yo, es como lo que regularmente se estila, independientemente de cada caso. Entonces yo he invitado también a una querida amiga que es modelo comunicadora empresaria, venezolana, que está con nosotros también para que nos dé su punto de vista. Hola, bienvenida a nuestra querida Sabrina Rojas. Gracias, Sheila, para mí es un honor estar al lado de unas mujeres súper talentosas y me encanta escuchar sus opiniones también. Bueno, mira, este es un tema que yo creo que se puede tergiversar bastante si no se lleva o no se toca los puntos que realmente entiendo. Allá en Venezuela, ¿qué se estila? ¿La mujer de 50 a 50 cuando salen o el hombre es el que carga con la cuenta regularmente? Realmente yo creo que también depende del estatus social. Normalmente la clase baja y media suele irse siempre por el tema de mitad, mitad, por un tema de que no tengo para costearlo todo y pues vamos un poco más balanceado, la pareja puede funcionar y de esa manera pueden crecer un poco más. Ya cuando una persona es de un estatus un poco más alta, sí se estila a que el hombre sea el suplidor completo, ¿verdad? Pero siempre he visto en la sociedad venezolana cómo se va más por el hecho de que yo pongo mi parte y tú colocas la otra, ya sea económicamente, ya sea como lo mencionó la amiga, con el tema de ayudar en casa. O sea, siempre la mujer va a verse obviamente obligada o el hombre a colocar ciertos puntos, ¿verdad? Pero yo también creo que realmente la mujer, como decía mi amiga, es necesario ponerse en su lugar, ponerse en su puesto y aunque solamente cubra la parte de hogar, aunque porque hay muchas mujeres que quizás no llegaron a los estudios y ahí tienden a conformarse con personas que están un poco más, vamos a decir, en una posición mayor. Y entonces allí pasa cuando años después viene el arrepentimiento, viene el que se conformó porque no tenía la forma de hacerlo diferente. Entonces yo creo que eso pasa en la actualidad, que realmente la mujer está con una pareja y sabe que su pareja no cumple como con las expectativas que ella tenía de un principio, pero dice no tengo forma de hacerlo diferente. Y yo creo que también es bueno tocar ese punto. Eso pasa también cuando una persona no se prepara, eso pasa cuando una persona no tiene el apoyo suficiente. Y entonces allí recurre a tener personas que quizás le afectan de muchas formas, pero es su comodín. Así es, y de hecho también, yendo por esa línea, también hay una parte que es un poco escabrosa y tiene que ver con los feminicidios. Hay una teoría de que es posible que parte del problema arraigado en la sociedad machista y que también detona en estas circunstancias trágicas de feminicidios, tiene mucho que ver con el hecho de que definitivamente cuando, por ejemplo, el hombre tiene poderío económico sobre la mujer, económico y social, se cree con derecho. Y es como muy bonito cuando estás en la etapa de la ilusión, el enamoramiento, que el hombre te diga, tú eres mía, yo te quiero, o sea, yo te amo, ¿de quién es esto y de quién es aquí? Eso es mío. Y como que es chulo, como que te sube, como que te emociona y te motiva. Pero cuando viene la otra etapa, que ya pasa la de Eros, la de la ilusión, el enamoramiento, entonces como que de repente el hombre se vuelve controlador, manipulador, posesivo. Es que no, es que lo hace desde el principio, lo único que lo hace es sutil. Y ahí es donde tú dices, qué chulo, qué bueno. Que digan eso de que tú eres mía, es malo. Claro que sí, por supuesto. Pero eso es muy chulo. Porque nadie, no, para nada. ¿Cómo eso es mía? Vamos a decir, una connotación a nivel cultural de crianza. ¿Verdad que a ti te lo han dicho, cierto? Claro, Samona, todo eso es mío. No, nada de eso es tuyo. No, y me asusta. Yo soy mía. Exacto. ¿De quién es ese cuerpo? Decidimos estar junto mío. Decidí compartir mi cuerpo con el tuyo. Pero si tú le dices yo, como que lo vas a desarmar. No, porque tú, no, 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 no. Lo que sucede es que a nivel neurológico, eso tiene una connotación psicológica que impacta a tu inconsciente y hace un sentido de pertenencia. Lo va a condicionar. Claro, eso es mío. Todo lo que tú te creas es real y es tu verdad. Entonces, cuando... Y si tú le dices es mío y tuyo. No, porque tú me vas a dar la mitad que me corresponde. ¿Me entiendes? Entonces, lo mío, mi cuerpo, mi vida es mía y yo decido compartirla junto a ti. Claro. Yo decido fusionar, yo decido crecer, yo decido evolucionar, yo decido ser feliz junto a ti. ¿Y tú sí crees, Virginia, desde el punto de vista psicológico, que eso pudiera ser el desencadenante de tantos feminicidos? Eso y muchos. Porque el hombre tiene un sentido de pertenencia y por eso muchas veces el hombre se enfoca más no en su preparación académica, sino más en su porvenir económico. ¿Por qué? Porque el dinero maneja poder. Y si yo tengo hasta ahí una competitividad, ya sea real o invisible, de otros hombres, si mi esposa o mi pareja se ve muy bien, si llama mucho la atención, yo tengo que crecer mucho económicamente porque yo compito con otros hombres. Eso habla mucho de baja autoestima, de inseguridad, porque si usted hace una relación y usted decide y trabaja en equipo, no importa quién tenga, la casa debería ser un solo bolsillo. Cuando la casa no es un solo bolsillo, cuando hay uno de los dos que quiere gobernar, cuando hay uno de los dos que quiere manipular y quiere dirigir sin tomar en cuenta mucho la palabra. Y diréis, para mantener el balance en la relación, ¿estarías dispuesta a que puedas mantener un hombre o que te mantenga a ti? ¿No tendrías problemas? Nunca. ¿O qué preferirías de la familia? Nunca mantendría a un hombre, mi vida. Nunca. Eso no está en mis parámetros. Yo creo que una mujer ni un hombre debería mantener a nadie. Así es. Además, esa manutención debería venir, si Dios me libre, mi esposo, que es un hombre productivo, le pasa algo, le pasa un accidente, que es algo muy divorciado y muy diferente. Claro que estaría, o también si sufre una cancelación repentina, y si mi marido y si mi novio es proveedor, no es un vago, ojo, yo lo mantendría perfectamente, pero no está en mis parámetros, ni en mis objetivos, ni en mis metas, mantener a un hombre. Sugar mami, no, para nada. Sugar mami. No, no, yo creo que no, yo creo que cuando hay pasión, y cuando tú sabes lo bueno que tú ves a un hombre que te guste. Ay, Dios mío. Grace, en 10 segundos, Sabrina, ¿tú estarías dispuesta a mantener a un hombre, sí o no? Realmente no. Yo creo que Dios me ha dado mucho conocimiento y el tiempo, las experiencias, para saber que en la vida todo puede funcionar con un equilibrio. Y realmente, así como yo soy capaz de muchísimas cosas, creo que el hombre que esté conmigo tiene que estar a la altura. Y tiene que saber que la mujer que tiene al lado puede ser proveedora, sí, pero para que un futuro juntos pueda funcionar. ¿El equilibrio realmente está en que ambos puedan tener un nivel parecido, o eso no importaría? No, hay que saber qué deseo, qué necesito en ese momento, y qué estoy dispuesta a negociar, y sobre todo enfocarme más, de que la relación de pareja es un equipo, no un beneficio ni un déficit, sino trabajamos en equipo, inmediatamente ya yo siento que mi equipo no está funcionando, hago un replanteamiento de nuevas negociaciones, y si no funciona, diluir el equipo. Bueno, señores, de verdad que el tiempo nos traicionó, pero estamos felices de compartir con estas mujeres que son tan triunfadoras, y que además están tan claras. Gracias como siempre a Virginia Pérez, que nos acompaña permanentemente, a Grace Reyes por esta invitación, a Sabrina Rojas, a ustedes feliz fin de semana, y claro, apertrechense bien para su Semana Santa. Esto es Buenos Días RD, hasta el próximo viernes.